¡Ahí viene el micro! Se van todos los hinchas, se van adentro del estadio, adentro de la cancha. Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? Así estamos, sí señores. Hola, hola a todos futboleros, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. Estamos hoy aquí para poder hablar de lo que ha sido la fiesta vivida ayer en Budapest, en lo que ha sido la coronación nuevamente de Sevilla con un nuevo campeonato de UEFA Europa League. Aquí estamos para poder vivir el antes, el entremedio, todo lo que fue el partido y el después, el festejo. De este gran equipo que vuelve a conquistar Europa y en este caso con una nueva conquista y ya esta copa que yo ya creo que van a tener que armar dos Sánchez Pijuán porque la cantidad de UEFA Europa League que tiene Sevilla es escandalosa. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir aquí abajo si quieren más contenido, si nos quieren apoyar a nosotros, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado con Sevilla y con Roma en la final de la UEFA Europa League. Tenemos a nuestro amigo Togden y mirá como la gente de Sevilla cae en Budapest. ¡Ahí viene el micro! ¡No, no, no! ¡Están arriba de un auto! ¡Pará un poco! ¡Están enfermos! ¡Había dos tipos arriba de un auto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Van caminando tremendo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá lo que es, Hungría! ¡No está repleto, eh! ¡Qué lindo estar ahí alentando! ¡Sí! Sevilla, eh, 2, Roma, 0 ¡Qué lindo estar ahí! ¡No! ¡Mirá lo que es ese estadio! ¡Qué lindo de adentro! ¡Mirá el estadio que tiene Hungría! ¡Budapest! ¡Uf! ¡Qué tatuaje! ¡Tango, no te digo! ¡Sevilla! ¡Bono! ¡Mirá, mirá! ¡Está repleto de gente de Sevilla! ¡En Naziri! ¡Qué lindo ambiente! ¡Qué lindo ambiente! ¡Mirá lo que es! ¡La doble nación! ¡La ilusión! ¡Nuestra ciudad! ¡Villanía! ¡Tremendo! ¡Tremendo el himno en Budapest! ¡El himno de Sevilla! ¡Y Roma llevó gente también, eh! ¡Pero! ¡Cuidado con el manicomio de Nervione! ¡Salieron todos los locos del manicomio! ¡Para ir a Budapest! ¡Así que! ¡Tiraron bengalas, ¿no? ¡Aquí! ¡Tiraron bengalas, ¿no? ¡Hay más marroquíes ahí! ¡Lindo! ¡Lindo recibimiento el de la Roma también, eh! ¡Bandera italiana! ¡Mosaico! ¡Uy! ¡Tremendo! ¡Y siguen tirando bengalas a la cancha! ¡Gana, termina quemando todo el pasto! ¡Unido! ¡Alzaremos siempre la voz! ¡Oye, Sevilla! ¡Oye! ¡Qué linda la camiseta de Sevilla! ¡Vamos, Sevilla! ¡Sale! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Se empezó a picar, eh! ¡Se empezó a picar en Sevilla! ¡Tenían todo guardado para cuando llegue el equipo! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡No me quiero! ¡Arrancó! ¡Vamos, Sevilla! ¡Nervo unido! ¡Ataremos siempre la voz! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Nada, nada, nada! ¡Se salvó! ¡Mirá la pelota! ¡Uy, ya! ¡Bien, Bono! ¡Tremenda atajada! ¡Atrás más épica todavía! ¡No paran de alentar lo de Sevilla! ¡Mirá! Se abrazan todos, no les importa nada. No sé cuántas bengalas tienen ahí en Roma. Y el gol de Roma. El gol de Paulito Dybala. El gol de Paulito Dybala encima enfrente de toda la gente de Sevilla. Y el 1 a 0 abajo. 35 minutillos. Y Paulito Dybala encontró perfecto el lugar. Perfecto para la Roma. Mirá lo que canta la gente de la Roma también. ¡Va a ganar! ¡Y les hace eso de Paki porque están ahí nomás! Se salvaba Roma, eh. Pero despertaba Sevilla. Pegó en el palo encima. Esa fue tremenda también. Ya Sevilla merecía, eh. aplaude la gente de Sevilla, sabe lo que está laburando su equipo para poder llegar al gol que orto, le tocó los dos goles ahí en ese arco que bien la gente de Sevilla gol, en contra de Manchini pero igual, mirá, 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 mirá como se abrazan están todos, voló, aparte volaron cosas para el aire no sabés con quién abrazar, ah, no es ningún boludo, no sabía con quién abrazarse los Sevillitas todos juntos no, era en el city, en contra, en contra, pero mirá mirá vos, uno a uno, 55 minutos, mirá, se destapa, eh, todos los locos del manicomio de nervión sabía, 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 sabía que se venía, eh se despertó la gente de Sevilla, eh sabían, sabían, sabían que se venía, eh uh, esa, mirá, encima, mirá desde este ángulo, lo, lo, lo nervio que te puede dar Susito Ocampo y la gente como me metenca, la gente me metenca a penales tranquilo, tranquilo, tranquilo y se va al bar nada, no hubo penal todas las emociones para un partido solo, todas las emociones amarillo para Mourinho el rebote y se dice, 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 que iba y se salvaba a Roma, eh muy buenos 90 minutos nos dieron siguen cantando, eh, no paran 90 minutos y ahora más todavía increíble y ya, güey, 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 Sevilla, güey segundo tiempo extra, eh y Mourinho no puede evitar hacer lo suyo, eh hijo de puta, eh, ese es Portu, eh hijo de puta, eh, ese es Portu, eh lo tienen recalado hijo de puta, eh ese es Portu, eh tremenda canción, está buenísimo no, 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 están, la viven muchísimo penaltis penales mirá como lo motivan a Bono, eh mirá como alienta a la gente no pararon un minuto, eh o sea, 120 minutos de aliento y si contamos lo de antes Sevilla, Sevilla la linda a la Bono, veá Bono, Bono, Bono usando la camiseta de Bono, eh a ver, primero, Docampos Rui Patricio to beat ¡Gol! ¡Bol! Es ahí elogiándolo le hacen de atrás ruido, es buena esa buena técnica estuvo cerca, eh estuvo cerca bonito ahí, eh ¡Bien, Lamela, Coco! ¡Bien, Coco! ¡Bien, Coco! Bonito, claro que sí, Bono lo festeja Sevilla, eh ¿Y Vika? ¡Oh, bien definida, y Vika! ¡Bono, Bono! Están todos en esa, eh la cábala en Budapest y hacer este estadio ir absolutamente ¡Berzark! ¡Bien! ¡Dios ahí! ¡Dios anulado! ¡Bono de vuelta, carajo! Mirá, mirá, atrás se abracan están, están a nada Montiel ¡Oh! Retake va de vuelta se adelantó todos somos Montiel ¡Montiel al arco! ¡Campeón de la Europa League! ¡Cervilla campeón de Europa League! ¡Carajo! Mirá, 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 mirá se van todos los hinchas se van adentro del estadio adentro de la cancha se descontroló todo, eh se fue todo el carajo se están yendo todos a la cancha ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Nasiri Bono! ¡Flipping love you! ¡We've just seen the Pips invasion under your own belief ¡This is what it means! The South Spaniards la gente se metió dentro de la cancha ¡Key over back! ¡Key over back! ¡The Morocco flags are out! ¡I am severe! ¡Campeón! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, o, o, oe, oe! ¡Se abraza con Bono! ¡Se abraza con Bono! ¡Gran parte de esta tonda de penales Bono! ¡Gran parte de esta tonda de penales Bono! Es verdad, una total película, definición de película la de Sevilla La figura de la tonda de penales, sin duda Mourinho aplaude Fair play Mucho fair play de Mourinho Ahí el tunecito para Roma No se movió nadie, están todos ahí Medio estadio repleto ya ¡Qué lindo espectáculo! ¡Mirá, está cerca, eh! Se la dan a los hinchas, la Copa Acampos, Hazus Navas haciéndolo una partida, lo amé. Tropeo en el medio del gol. ¡Oh, mira! ¡Está en la cancha! ¡Casawi Baba! ¡Hamsa! ¡Hamsa es lo amable! ¡Hamsa es lo amable! ¡Megreve representa! ¡Morocco al campo! ¡Caman! ¡Morocco ha ganado la opening! ¡Sevía! ¡Así que nos amamos! ¡Este hombre ha ganado Sevilla las penaltidades hoy! ¡Es una legendad! ¡Ey! 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 ¡Ey es! ¡Legend! ¡Oh, bro! ¡Este ha hecho muy bien! ¡Hungary! ¡Esto ha sido el movimiento! ¡Sevía son campeones de Europa League! ¡Espectacular! ¡Tremendo el video de Togden! Espectacular lo que se ha vivido con Sevilla, lo que ha logrado Sevilla y lo hemos vivido ahí casi que en primera persona gracias a él, gracias a su documentación, partido y definición y título de película. El de Sevilla, cómo no, cuándo no. Tremendo lo que ha logrado nuevamente este club español por séptima vez Es espectacular y la verdad que increíble Su afición aguantando todo el tiempo, haciéndose sentir de local Ahora también siendo local nuevamente en Budapest Increíble, no dejaron de alentar un segundo Y yo creo que es por eso también que Sevilla se pudo reponer de ese 0-1 Y hasta incluso volver a conquistar una nueva UEFA Europa League Tremendo lo que han logrado los sevillistas, mis felicitaciones La verdad que desde aquí los respeto Y obviamente que les puedo decir nada más que salud campeones Disfruten de esta copa que realmente se la merecen Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espectacular lo que hemos vivido Si es así y si les gustó se pueden suscribir aquí abajo con el botón rojo Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Importante que dejen ese enorme like Si quieren más obviamente sobre Sevilla y sobre este tipo de historias Dedito para arriba nos ayudan muchísimo Comenten que les pareció, si alguno lo pudo vivir ahí en carne propia En el estadio, como lo vivieron también desde España Desde los diferentes lugares del país Absolutamente de cualquier otra parte del mundo también Déjenlo acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos en el próximo video Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau